Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en tu Xiaomi Mi 10D Lite. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Punto de Acceso Portátil. Y aquí podemos activar el punto. Aquí, configurar Punto de Acceso Portátil, podemos cambiar el nombre de la red, cambiar la contraseña o verla simplemente. Y el punto lo podemos activar y desactivar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones y deslizar hacia la izquierda y el punto de acceso se encuentra aquí. Y desde aquí, lo activamos y desactivamos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.